Hola futuro aspirante a nivel superior. Pues bueno, ¿sabías que el mercado de dispositivos IoT estarán conectados a internet para el 2026 serán de 1.1 billones? Esto quiere decir que 240 mil 731 de contraseñas estarán siendo robadas todos los días. Increíble, ¿no es cierto? En otras palabras, hay muchos programas malignos llamados malware. Estos han incrementado un 358% desde el año 2020. Y no solo eso, un 35% de esas violaciones de datos en ese año fueron técnicas nuevas. Esto quiere decir que lamentablemente tu información puede ser usada para robar tu identidad y causarte muchos problemas tanto físicos como emocionales. Los ladrones de información se han vuelto cada vez más astutos, más audaces y claro, estarán en donde menos lo esperes. Es por eso que la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya te hace una especial invitación a que te unas al primer maratón regional de habilidades tecnológicas. Edición Seguridad Cibernética de la Cisco Networking Academy. Este maratón tiene como objetivo hacer conciencia a la comunidad latinoamericana sobre seguridad cibernética para prevenir y reducir dichos ataques. Y claro, este maratón ofrece las mejores herramientas para saber actuar en caso de ser víctima o ayudar a que menos personas caigan en esta trampa. Únete al equipo y participa tomando el curso de ciberseguridad para todo público en tan solo 6 horas. Y concluirás este curso antes del 17 de julio de este año. Para participar, haz clic en el vínculo que corresponda de acuerdo a tu escuela. Recuerda, los estudiantes que no tengan un usuario de la Netacad pueden ingresar con una cuenta de Google. Nos vemos en el siguiente video.